Cuando juega el carboneo, no le vayas a tierra de huevo, yo llevo en el corazón, vamos a matar otro bolso, a quemar el gachinero, a que sepa que no es bueno, vénese con Peñano. ¡Vamos, vamos, urinero! ¡Vamos, urinero! ¡Es mi corazón! ¡Vamos, urinero! ¡Vamos, urinero! ¡Es mi corazón! ¡Vamos, urinero! ¡Hay un arco de locura, cuando juega el carboneo! Porque vaya a tierra de huevo, yo llevo en el corazón, vamos a matar otro bolso, a quemar el gachinero, a que sepa que no es bueno, vénese con Peñano. ¡Vamos, urinero! ¡Vamos, urinero! ¡Es mi corazón! ¡Vamos, urinero! ¡Es mi corazón!